Las policías de Centroamérica, el Caribe, Colombia y México acordaron efectuar 85 operativos junto a la Interpol para combatir al crimen organizado en la región. Asimismo, se decidió crear un sistema de nota roja para facilitar la captura de criminales en la región, combatir la trata de personas, el narcotráfico y el crimen organizado. Las autoridades también enfrentarán en conjunto el robo de vehículos y mejorarán la seguridad fronteriza, los sistemas de inteligencia, las comisiones antinarcóticos y antimaras y también la seguridad pública.